Hola amigos, soy Alain Pupo y hoy les quiero hablar de algo que me sucedió. Y esto tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su famoso muro. Fui invitado hoy a pasar una linda tarde en la casa de un periodista muy famoso que es muy conocido últimamente también por ser un arduo enemigo, un enemigo aférrimo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La base de su ataque es el famoso muro, que él no está de acuerdo en el muro, cree que el muro es una injusticia. Y yo fui a su casa ahí, y en camino, algo me llamó la atención, algo que me pareció como falso, y es que cuando voy en el carro, me doy cuenta que este señor vive, cuando lo pongo en el GPS, el señor vive en un barrio muy exclusivo, un barrio conocido como Kiriskan, ese es por ahí por donde está el cicuario, y cuando estoy llegando al barrio, veo que hay un tor, hay que pagar un tor para entrar a ese barrio. Y yo dije, wow, aquí hay, este tor, imaginariamente se me parece un muro. Pero bueno, vamos a seguir. Efectivamente, cuando llegamos al reparto donde este señor vivía, cuando voy a entrar, hay una garita, es decir, una casita, con uno de estos tubos que baja y sube, y ahí había un oficial, un security, como se dice en este país, uniformado, y el hombre nos detiene, nos pide la licencia de condición, y nos dice que debemos esperar a que él comunique con el dueño de la casa, a ver si nosotros estamos en la lista o si para que nos autorice a entrar a la propiedad. Ahí yo en mi mente, dije, segundo muro. Dije, ya este hombre no, no me, no estoy asociando bien lo que él dice, a lo que él hace, escondido aquí. Bueno, efectivamente, después de unos cinco minutos me autoriza en el carro, entro, el reparto está muy lindo, casas maravillosas, y de repente llevo a la casa del hombre, y cuando llevo a la casa del hombre, la casa está cercada, cercada, con reja, con cerca de hierro, no con plantas, con hierro ahí, y un portón, un portón inmenso, y afuera del portón hay una pizarra con unos números, y hay un botón que es para hablar con la casa, eso se llama intercomunicador, no creo que se llama así, abríte el botón, pero cuando veo eso, dije, otro muro, tres muros para llegar a esta casa, Dios mío, bueno, todo el botón, estoy aquí afuera, espérate, pasa, se abre la cerca, y entra. Pero cuando entro, lo primero que veo así en la entrada de la casa, allá pasándola, el portón este, son cámaras de seguridad, pero se veían grandes, cámaras buenas así, enfocándome ahí, y dije, wow, cuarto muro, qué manera, esto está más seguro que los Estados Unidos, esto está súper seguro aquí, este hombre tiene una seguridad que yo creo que, yo lo entiendo, bueno, me bajo del carro y camino, y para entrar a la casa hay una puerta, ¿verdad? Todas las casas tienen puente. Bueno, en este momento, tratándose de ese señor, para mí esa puerta era otro muro más, ya voy como por cinco muros, ¿verdad? Tuve que tocar, ding-dong, ding-dong, esperaba ahí 10 segundos, me abrieron la puerta. Cuando pase esa puerta, que es un muro, porque eso quiere decir que tú no puedes entrar como te de la gana, porque te vas a dar con la puerta en la cabeza, ¿verdad? Un muro. Entro y veo cámaras, ah, no, 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 cuando entro veo al lado de la entrada una cajita plástica, con un botoncito verde iluminado, y era la alarma, una alarma. O sea, casi todos tenemos eso. Pero me llama la atención en este señor, que él odia tanto el muro, y odia tanto a Provinia, esta cosa. Y yo en mi 20 dije, ¿otro muro más? ¿Seis muros? Bueno, cuando miro arriba, así, en el techo, así, en algunos lugares escondidos, están las cámaras, adentro de la casa también. Y de, wow, siete muros, esto no es más, ¿eh? Cuando estábamos conversando, lo primero que pregunta el perro, el hombre le dice, yo voy a acabar de decir el perro, el hombre le dice a la señora, ¿guardaste los perros? ¿Te acuerdas de que se ponen majadero? Y yo, ¿me entro? Sí, sí, lo guardé, me dice la señora. Cuando pregunto, eran dos road wilders. Ey, esos perros, ese no, yo los suelto por la noche, y ellos juguen acá afuera y cubían la casa. Y yo, vaya, séptimo, octavo, y me siento con el hombre, y empezamos a conversar, y cuando él tiene la primera oportunidad, me dice, alain, tú que eres un hombre tan espiritual, que tú crees del muro de tron, digo, el muro de tron está muy débil comparado con los muros tuyos. Dijo, ¿cómo? Y yo, el citron no ha hecho ningún murio, y aquí tiene ocho. Él hay armado un par de pedazos de muro, pero ya tú tienes ocho muros, para entrar aquí es difícil, o si un latino se está muriendo de hambre, un hispano se está muriendo de hambre, y necesita entrar en tu país, que es tu casa. Hermano, tú le has puesto ocho muros, no es fácil entrar a tu casa, no es nada fácil, es bien complicado. En mi casa hay una cerca, hay una puerta, pero en la tuya hay, y le dice el cuento, ¿no? El security, el esto, el que el portón, el este comunicador, las cámaras de seguridad, el barrio, imagínate tú, y tú dices, y tú dices, tú estás promoviendo, que el muro está, que tú eres enemigo del muro, pero para mí tú eres el constructor de los bloques, porque para que un, para que un hispano necesitado, te logre pedir ayuda a ti en esta casa, primero que no pasar 20 años, porque lo van a acusar, por una cantidad de violaciones, antes de llegar aquí, hermano. Entonces está bueno ya. El hombre me miró y me dijo, oye, Alain, tú eres un poco incómodo, yo le dije, no, yo no soy incómodo, soy un hombre muy espiritual, yo lo que estoy en la obligación ahora, decirte la verdad. Hermano, si un pobre, vaya mexicano, así, mexicano, que está indocumentado, que acabó de sembrar, 500 plantas de naranja, en Jonte, cogió una bicicleta, y vino aquí a buscarte a ti, porque sabe que tú eres un luchador, un tipo que está en contra del muro, y quieres que apagar la vida por los hispanos, el hombre se muere de hambre, porque le va a costar más trabajo, llegar desde ahí afuera, y seguirte a tu casa, que venir en bicicleta de Jonte, de aquí está aquí, entonces me parece, me parece, es una doble moral esto que estás haciendo, el hombre se molestó, más o menos, y nos molestamos, pero tú sabes, el mundo, a veces el mundo toca, y yo le dije, no te pongas bravo, tú me preguntaste, que yo creo en el muro, yo creo que tú tienes más muro, que los Estados Unidos, tú tienes más muro hechos, es más difícil que un hispano entre, a tu casa, que a los Estados Unidos de Monta María, entonces, analízate, analízate, porque me parece una falsedad, me parece una, una falsedad, y por eso es que, que los latimos, estamos pasando tanto trabajo, porque, no nos apoyamos nada, no es mentira, que Dios me lo bendiga, y, y cuenten conmigo, yo, siempre trato de darle un consejo, desde el fondo de mi corazón, y si me equivoco, le pido mis disculpas, que Dios me lo bendiga.